El secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla presentó su Plan de Austeridad 2019 con acciones que generan ahorros por 150 millones de pesos, con lo cual se suma al Programa Nacional de Austeridad del Gobierno de la República. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Jorge Esteban Chidiac, acompañado por la encargada de despacho de la Contraloría, Karen Berlanga Valdés, informó que la presentación de este plan de austeridad fue por instrucción del Gobierno del Estado. Guillermo Pacheco Pulido, quien decidió sumarse al programa anunciado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para contar con un buen desempeño público. Gracias. 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 Chidiac. Gracias. Este plan de austeridad se aplicará para todo el ejercicio fiscal 2019 de la Administración Estatal, buscando obtener un manejo eficiente de los recursos públicos. Por su parte, la Subsecretaría de la Administración, Gabriel García Maldonado, detalló que los ahorros engloban acciones en todas las dependencias sin excepción. Arturo Trejo, Plataformas Digitales.